¡Sonido! ¡PICS! ¡Todo listo, señores y señores! ¡Hoy! Es en la presencia del sonido de casa ¡Sonido! ¡PICS! Conmigo Continuamos, damas y caballeros, el día de hoy Montetísimos de poder estar Hoy con nuestros grandes amigos, la familia Galito La familia Hernández, por supuesto Y bueno pues amigos, el día de hoy vamos a continuar con música Hoy en este bonito programa para toda la gente que nos acompaña Por supuesto, nosotros apenas estamos iniciando labores ¡Cumbia! Y en Maryland Ahí está para Almita La chaparra Gómez Y para que la baile El presta mayor Y su chula Señoras y señores, vamos a bailar este bonito tema La música del grupo Super T Esta noche Con mi gente Chopanapa ¡Cumbia! 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 Y en Maryland Vamos a bailar Almita La chaparra Gómez Y para que la baile El presta mayor Y su chula ¡Oye que bonito tema! ¡Cumbia! ¡Elegido en Maryland! ¡Sale! 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 ¡Vamos a bailar! Siéntate Y escúchame Cuanto te extrañe mi vida Cuanto te extrañe cariño ¡Vamos a bailar! No te marches por favor Se llama Escúchame ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Sale! ¡Escúchame! ¡Cumbia! Y esos besos que decían Lo mucho que me querías No te marches por favor Se llama Escúchame Oye que bonito tema ¡Escúchame! Hoy con la familia Galito ¡Gracias! ¡Escúchame! Sonido Ya no podré vivir, si te marchas de mi lado Ya no podré seguir, si te escapas de mi lado Ya no podré vivir, si te marchas de mi lado Ya no podré seguir, si te escapas de mi lado Se llama, escúchame Oye esos tambores, al rey de reyes, la dinastía Tosquí, famoso, Esmael Y para el famoso, Nino Junior, la dinastía Bibanco, Ramales, Niño Leyes Vamos a bailar, y todos los del grupo de la copia Y publicidades, EIPAEL Publicidades, EIPAEL SURO, FABLOSO Siéntate y escúchame Cuanto te extrañe mi vida Cuanto te extrañe cariño No te marches por favor, nunca más Bésame, como ayer Y esos besos que decían Lo mucho que me querías No te marches por favor, nunca más Ya no podré vivir, si te marchas de mi lado Ya no podré seguir, si te escapas de mi lado Ya no podré vivir, si te marchas de mi lado Ya no podré seguir Grupo súper ¡Eh! 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 ¡Vamos! Otra vez Sonido Sonido Sonido